¿Qué es la inteligencia artificial y la robótica? Me parece una iniciativa muy importante. Creo que el tema de inteligencia artificial y la robótica es algo que se tiene que tratar de manera muy transversal, como dijimos en la presentación. Entonces, que se estén generando estas instancias, que sea una mesa público-privada y que se esté incorporando desde los colegios hasta empresas y organizaciones, creemos que es algo muy relevante y desde el Ministerio estamos muy felices que esto se realice y poder haber participado hoy día y presentarles lo que estamos haciendo de la estrategia. Nosotros comenzamos el trabajo desde distintos ministerios, dado que cada ministerio tiene que entregar una visión sobre lo que es la inteligencia artificial y sobre cómo se tiene que trabajar. Principalmente porque es una tecnología que es de propósito general y hoy día tenemos desde el Ministerio de Educación que se tiene que hacer cargo de cómo va a educar a los niños a enfrentarse y a interactuar con esta tecnología, hasta el Ministerio del Trabajo que tiene que ver cómo va a impactar la automatización en el mundo laboral. Nosotros desde el desarrollo de la tecnología, en ese sentido, la mirada pública tiene que venir desde distintos lugares y nosotros queremos involucrar a todo el gobierno en eso. Pero obviamente no basta con la mirada del Estado y por eso nosotros formamos un comité experto que no solo está compuesto por académicos, sino también hay personas que vienen del mundo privado o que vienen de distintos gremios y también de las ONG de la sociedad civil porque necesitamos que se combinen todas esas visiones para poder generar una política. Y en esa línea también estamos haciendo el esfuerzo de generar instancias de participación para poder hablar con el mundo privado y con el mundo de la sociedad civil en el sentido de instancias con grandes empresas que hoy día tienen necesidades en inteligencia artificial y en robótica y tienen que solucionarlas y esto es algo que se tiene que incorporar en la política. Al mismo tiempo de cómo se habilita el mercado, cómo se habilita el emprendimiento en cuanto a la inteligencia artificial, entonces esto es algo que sin hacerlo desde el mundo público, el mundo privado, el mundo académico y la sociedad es imposible de hacer, entonces tiene que ser algo que los involucre a todos.